¿Qué es lo que sientes vivir? Con la razón de tu lado Esa manera de hablar con semejante bocado Que me anticipes al final aunque no ha comenzado Que te platique mi día y que te gane el cansancio Pero me he imaginado La cama vacía en tu lado y no Si te vas mi vida ¿Qué será? Si no estás mi alma extrañará Mi perfecta personalidad Que me desespera y quiero más Si te vas mi vida ¿Qué será? Si no estás mi alma extrañará Mi perfecta personalidad Que me desespera y quiero más y más Esa manía que tienes de tronarte los dedos Que si te muerdes las uñas o te agarras el pelo Que no te quejes de mí como yo siempre me quejo Que amas todo de mí como te adoro mi cielo Cómo vivir sin defectos Y cómo vivir sin lo nuestro Si te vas mi vida ¿Qué será? Si no estás mi alma extrañará Mi perfecta personalidad Que me desespera y quiero más Si te vas mi vida ¿Qué será? Si no estás mi alma extrañará Mi perfecta personalidad Que me desespera y quiero más y más Si te vas mi vida ¿Qué será? Si no estás mi alma extrañará Mi perfecta personalidad Que me desespera y quiero más Si te vas mi vida ¿Qué será? Si no estás mi alma extrañará Si no estás mi alma extrañará Mi perfecta personalidad Que me desespera y quiero más y más Si no estás mi alma extrañará Mi perfecta personalidad Que me desespera y quiero más y más Ella está mi alma extrañará Amor 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 Amor